Soy el doctor René Cabrera, director del departamento de oftalmología de la Fundación Hogar del Ecuador. Para mí es un placer enorme el poder dirigirme a ustedes para mostrarles lo que la Fundación ha venido haciendo por más de 30 años. Hace tres años vine por mi nieto, que le he recomendado que aquí hay unos buenos doctores, vine con mi nieto y le quedó bien la vista, le mandaron unos goteros y quedó bien. Y yo, por razón de eso, vine yo también a hacer el reviso de la vista, que aquí sí son buenos doctores y se revisan bien. Yo vine acá a la Fundación, traída de una compañera que trabajaba igual, y yo estaba perdiendo la vista totalmente. Entonces ella dijo, vamos a la Fundación, ahí es bueno. Y de eso me vine. Y me hice un tratamiento aquí, conociendo al doctor, y el doctor entonces me dijo que era de operación. Y me vengo a la operación. Hemos trabajado arduamente para poder servir a los más necesitados. Y hemos puesto nuestro empeño principalmente en el área de prevención de ceguera durante 12 años en la Fundación. Actualmente la Fundación está trabajando y atendiendo alrededor de 3.500 a 4.000 pacientes por año. Y en cirugías oftalmológicas estamos completando y superando las 1.000 cirugías. Es que ya se comenzó la vista y mi opaca, a la vez no tengo opaca, no puedo ver. Ahora lo que espero, quizás por la vención de Dios, quizás me salga bien, porque otro ojito más voy a operar. Que la vista de él quede bien, que se pueda operar y quede bien para que pueda seguir viviendo. Ha llegado el tiempo de crecer, ha llegado el tiempo de expandirnos y poder servir mejor. Y por eso solicitamos de ustedes que puedan apoyar este ministerio importante para el servicio a la comunidad de los más necesitados. Queremos hacerlo con el amor de Dios y presentar excelencia en lo que hacemos. Y por eso estamos solicitando que ustedes tomen en cuenta nuestro esfuerzo. Después de lo que me ha realizado la operación, me siento muy bien. Ha sido magnífica la operación que me ha hecho. Agradezco bastante a esta fundación de lo que me han dado la vista. Respecto a la fundación, bien y nos sentimos agradecidos porque ya él, gracias a la operación, ha podido ver bastante. Y a lo que casi ya no veía nada, y veía, decía sombritas, ahorita dice que ya no puede ver. Y estamos alegres y agradecidos con la fundación porque pudo volver a ver. Ahora ya veo todo normal, como era. Veo normalita ahora. Monserro, hoy día mismo el doctor me puso ahí que vea los números, yo le vi clarito. Muy gracia, doctor. Y me siento feliz porque ya veo, doctor. Porque yo no podía andar, no podía ver, andaba rodando. Ahora doy gracias a mi padre, es el cielo del cielo, que estoy quedando bien con mi vida. Creo que es tiempo de crecer y nuestro proyecto eso lo va a lograr. Y para eso necesitamos su ayuda. Gracias. 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 Gracias.